Luego de que este fin de semana la Corte Suprema de Justicia realizara la juramentación de 98 jueces para el sistema judicial salvadoreño, estos debían asumir sus responsabilidades este lunes. Sin embargo, varios jueces no se hicieron presentes, afectando el desarrollo de las audiencias que estaban programadas para hoy. Lo que está incorrecto es que se está violentando en algunos casos derechos tan protegidos por la Constitución como es la libertad. Por ejemplo, el caso del juzgado de instrucción de Ocicala, que este día debían de emitir una resolución poniendo en inmediata libertad a un procesado y que no se puede emitir en virtud de que no se ha hecho presente a ese juzgado la autoridad competente, es decir, el juez de instrucción de Ocicala. Asimismo, uno de los jueces que fue obligado a cesar de su cargo por la reforma a la carrera judicial detalló que el cambio afectaría a casos que actualmente se encuentran en los tribunales. El decreto legislativo 144, que dio paso a los nuevos nombramientos a la tercera parte de juzgadores del sistema cesado de sus cargos, debido a que obligaba a dejar sus funciones de aquellos funcionarios con 60 años de edad o 30 años de servicio.